Estos 22 portales del barrio de las Fuentes se construyeron en los años 50 como un grupo de viviendas sindicales del tranvía de Zaragoza. Aquí vive gente muy mayor, pero también población joven con pocos recursos. 70 años después, estas viviendas se van a rehabilitar para que sean más eficientes y gasten menos luz y menos calefacción. Pedro y María llevan toda la vida en esta casa. Las ventanas están viejas y necesitan un cambio para que no se escape la calefacción y en verano estén más frescos. Estamos muy contentos de poder recibir las ayudas de la Comunidad Económica Europea y deseando que empiecen las obras. Escaleras viejas y grietas. El paso del tiempo no perdona. Las obras para mejorar fachadas, ventanas y tejados crearán más de 200 puestos de trabajo. Invertir en rehabilitación de vivienda significa que es un dinero que no se va a grandes multinacionales, sino que se queda en nuestros autónomos y en nuestras pymes zaragozanas. Una rehabilitación que también se llevará a cabo en los edificios sindicales de Aloysala, en el Casco Histórico y las Balsas del Ebro, en el Raval. En total, 474 viviendas en la capital aragonesa, de las casi 1.000 en todo Aragón. Gracias al programa 1 de ayuda de rehabilitación a nivel de barrio, se van a reformar un total de 979 viviendas en todo Aragón, con un montante económico de 20,5 millones de euros. Las ayudas para rehabilitar también llegarán a Huesca, Teruel, Sabiñánigo, Calatayuz o Egea, entre otros municipios.